Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos... Vittorio de Zika. Soy básicamente un hombre infeliz. La vida siempre me da la impresión de crueldad. Leo el periódico, crímenes, asesinatos, divorcios, etc. Y no encuentro pruebas de sinceridad y solidaridad. Amo la humanidad, creo en la humanidad. Pero la humanidad encuentra formas de desilusionarme. Las películas que dirijo casi siempre son melancólicas. Y esto proviene del contraste entre mi amor y mi desilusión. Soy un optimista, amo la vida, busco la perfección. Si mi arte parece pesimista, es la consecuencia de mi continuo optimismo y desilusión. Considerada una de las películas más emblemáticas del neorealismo italiano, en 1954, Ladri di Biciclente estaba en primer lugar en la lista de las mejores películas jamás hechas. En 1962 fue puesta en el séptimo, pero ocupando el primer puesto en la lista de las 50 películas que deberías de ver a los 14 años. La película de 1948 describe cómo un padre de familia que acaba de conseguir un trabajo ve todo su provenir en jaque cuando le roban su medio de transporte. Su mujer tuvo que empeñar las sábanas para que pudiesen comprar la bicicleta. Imprescindible para su trabajo. La tragedia de una Italia sumida en la miseria después de la guerra. El famoso galán de cine italiano, Vittorio De Sica, creció en Nápoles y habría empezado a trabajar como empleado de oficina para mantener a su familia. Sin embargo, desde muy joven, el cine le habría estado llamando y aún siendo tan solo un adolescente, haría su debut cinematográfico en la película de Alfredo D'Antoni, El Proceso Clemenceau, de 1917. En 1923 se uniría a una compañía teatral y a finales de los años 20 ya sería todo un ídolo en las matinees de los teatros italianos. Algo que repetiría poco después en el cine en sendas comedia de corto ligero. En 1940 se estrenaría en la dirección también con aquella clase de comedia comercial y ligera. Sin embargo, Il Bambini Sicuardo, de 1944, revelaría una extraordinaria capacidad para explorar la profundidad de las magistrales actuaciones de sus actores. Su inesperada y inmensa sensibilidad, sobre todo con los actores niños, le valdría toda clase de vítores. Aquella sería la primera de una serie de inolvidables películas dirigidas por De Sica y escritas por el guionista Césare Zabattini, demoledores estudios sobre la pobreza del posguerra italiano como el Limpiagotas, la susodicha, el ladrón de bicicletas o Milagro en Milán, le valdrían el reconocimiento especial de la Academia de Cine de Hollywood, premiando algunas de ellas con sendos Oscar antes de que la categoría a la mejor película extranjera existiera. Qué importante es llevar a los niños al cine, ¿eh? Eh... Por supuesto, los niños tienen que estar en el cine constantemente. Son unos futuros espectadores. Los presentes. También. De Sica experimentaría en otras direcciones, pero le sería extremadamente difícil volver a alcanzar el éxito logrado con aquellos tres magníficos grabados del celuloide. Encima, la mala acogida por parte del público de Humberto D., estudios sobre la vejez protagonizado por su padre, le llevaría nuevamente a dirigir trabajos menores y aparecer más a menudo delante de las cámaras. De todas formas, Jennifer Jones y Montgomery Cliff están arrebatadores en la tristísima estación Termini. Sofía Loren y Marcelo Mastroianni impecables en la clásica matrimonio a la italiana. También son extremadamente reveladoras dos mujeres con Sofía Loren y Jean Paul Belmondo con la estremecedora El Techo. Faith Dunaway y Marcelo Mastroianni tampoco podrían estar mejor en Amantes. A nosotros, los girasoles nos parecen un drama increíblemente bello, pero la verdad es que nos gustó mucho más El Jardín de los Fins y Contini que le valdría otro Oscar ya hacia el final de su carrera. Y Amargo Despertar y El Viaje. Realmente todas sus películas son auténticas y maravillosas. Este galán, que era un jugador compulsivo y no dejaría de actuar en innumerables películas para contearse las suyas propias, era acuñado de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky. Y erigió una de las más envidiables y emblemáticas filmografías de todos los tiempos. Recomendamos, como prueba de ello, la comedia en tres partes, ayer, mañana y hoy, con Sofía Loren y Mastroianni, que también le valdría un Oscar. Y por supuesto, también el limpia botas. Quizás aún mejor que el ladrón de bicicletas. Uf, ¿cómo decidís? Verlas todas. Buena idea. Chao. Chao. Demana, ma vorría partí stasera. La comedia. 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 La comedia.